El apoyo para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hacia la carrera presidencial de 2024 continúa y ahora en redes se difundieron videos con música del cantante Peso Pluma. La letra asegura que conoce los problemas de la gente y es cercana al pueblo. Ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabajar. Me acerco convencido a su proyecto para continuar con la transformación de México, se entona en la pieza musical. Durante el video se observa a la jefa de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso de gira acompañada por Ciudadanos, además de algunas fotografías de su juventud. El futuro por el progreso del país.